No era mía, era de otro hermano que se la regaló a su suegro para que la aprendiera, como ellos ya eran músicos. Ya que te regala algo a tu suegro es que te quiere poner a jalar, güey. ¿De verdad? ¿Para jalar o a que le toque? Para el gente, machín. Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Ojalá que muy bien, que estén a gusto, que tengan ganas de escuchar música, porque hoy tenemos música en vivo y tenemos una plática con un grupazo. Ellos radican aquí en Anaheim, California. Traen unos corridazos. Muchos de ustedes ya los conocen. Otros apenas van a enterarse de ellos. Van a ver qué grupazo. Señoras y señores, en Pepe Sofis, inteligencia norteña. Una mirada penetrante, apariencia de alguien grande. Las tacturas, lo de menos, lo que importa es el carácter. Desde el Chapo hasta el Mochomo anduvo entre los más grandes y por Colombia tuvo apoyo, con gente muy importante. El anillo asegurado y los puntos bien reforzados. La raza, el cien patrullando, tenían todo controlado. Con un arco en dode negro y colgado aquel chaleco, por el otro arma de fuego, nunca le temblaba el dedo. Por el humo, operaciones, le tocó andar por allá. Por Colima había misiones, allá en Tepic y en Culiacán. En sus inicios, judicial, después fue escolta personal. Ni pa'l negocio ni se diga, tenía estilo pa' chambiar. Ahí quedó. Bienvenidos a Inteligencia Norteña. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Estilo pa' tocar, definitivamente. Qué chulada, qué a todas maneras. Andamos al saludo de los kilos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años ya de trabajar juntos en Inteligencia Norteña? De trabajar juntos, aproxima 14 años. En el año nuevo. No, pues por algo. Las cosas no son de la noche a la mañana. No se oyen más. Ya. Gracias. Ya. Buen camino recorrido. Sí, fue obvio, señor. Que a toda madre. Y mucho más para recorrer. Eso, chinga. ¿Tú nombre, carnal? Roberto Ramírez. El Bobby. El Bobby. Ahí están. El Bobby Ramírez. Son carnales, ustedes tres en Inteligencia. ¿Tú eres? Sí. Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. Ricardo Ramírez. Sí, Ricardo. Mi compa de la pila es... Véctor Tutero. El Bobo. Eso. El de la pila. El de la pila, el compa. Ustedes tres de Zacatecas. Mi compa de ella de Ajá. De Ajá. ¿Verdad? Este, pues qué chulada que andan por acá. Casi, fíjate que les platicaba por ahí antes de arrancar que no viene mucho grupo de Zacatecas por ahí. Ustedes vienen los Elegal, son chavales ahí. Muy buenos, por cierto. Pero se animan más gente de otros estados y aquí estamos llenos de Zacatecanos, de Amateri. De arriba de la paisanada. Van el Valle. Van el Valle de Zacatecanos. Sí, nada. Oh, sí. Con miquillo. ¿Cómo consideran su estilo, su mezcolanza, su onda? Porque yo los detecto de cierta forma, pero quiero que ustedes mismos se describan como grupo. Sí. Adelante. El estilo, digo, más rancherón, más tradicional, pero con un twist medio propio de nosotros. ¿Cuántos años tienen fuera de Zacatecas ustedes? Nosotros somos nacidos aquí, nosotros, pero nuestros padres siempre nos llevaban. ¿Hablas bien de Amateria allá? ¿Cómo que no agarraste ningún acento acá, Pocho? No, pues nada. Es que desde muy chicos a todos nos llevaban para el rancho. Desde dos años, cinco años, seis años, siempre íbamos para allá para el rancho. ¿Y vacaciones allá? Sí, vacaciones. Ayer nos llevaban mi papá y mi mamá para allá. A todos nos llevaban todo el tiempo. Nunca perdimos la costumbre nosotros. ¿Y qué estilo musical escuchaban? Pues un poco de sol, de tamborazo, de banda, norteño, cadete, Santino Aguilar. Es muy, muy grande la selección. La selección de Terán. Con amistad escuchamos música de Guerrero, música de Durango. Es un panorama. Mezclando ahí la canción. Agarramos mucho estilo de nuestros amigos que nos juntamos de la Sierra de Durango, como dice mi hermano de Guerrero, de Michoacán, amigos de donde quiera tenemos, y agarramos pues estos camaradas que escuchan este estilo, este estilo, este estilo, y a nosotros nos gusta todo el estilo. Sin querer, nada más así como que se fueron influyendo ahí. Diferentes, sí, diferentes estilos de música. ¿Y sus jefes todavía viven? Sí, sí, con la voluntad de Dios. Saludos, fuerte abrazo. ¿Y los apoyaron desde el principio, que querían ser músicos, o más bien nos querían aventar como para otro oficio, otra profesión? No, siempre nos apoyaron, siempre los apoyaron. Siempre apoyo en la música, y también pues ellos les gusta la música, y también cantan y cantaban allá. Ah, ok, no es de que se hayan dedicado a algún otro oficio, maestros, doctores, o campesinos, no. No, no. ¿Para música? Para música, pues sí, mi mamá y sus hermanas, en los tiempos de antes, ellas cantaban en el ranchito de donde nos son, en Zacatecas. Ajá. Y un tío mío, guitarrero, ahí pues cantaban en las fiestas chiquitas, ahí, para la familia. Ajá. No, pero sí se dedicaban, pues tenían sus tierras, sus siembras, ¿verdad? Sus siembras, sí. Y ahí vas, cuidado. En la pista. Claro. Ah, no, no, muy bien. ¿Y ustedes de plano, dijeron, no, ni madre, era? No, no, pues sí, hay que entrar en la música, y también al jale, también, sí, le entramos al jale, sí. Le atoramos de jóvenes a trabajar también, y. Qué bueno. Hasta la fecha. Está mal. ¿Por qué te digo por el acordeón de tecla en lugar del de botón? El acordeón de tecla, pues por unos camaradas. Es más de Durango el rollo de. Es más de Durango, sí, la raíz es más de Durango. Buenos amigos de la empresa norteña, los mando a saludar. Ah, y esa música escuchaba, pues, yo de morro, ellos ya, de adolescente, yo empecé a escuchar como a los trece, catorce años, que en el norteño con Salar, los Canelos, Chaliballón, mucha música de esa, y también Paloma el Gorrión, tocaban con tecla, entonces, pues ahí estaba una, una acordeón en la casa, no era mía, era de otro hermano que se la regaló su suegro. Ey. Para que la aprendiera, como ellos ya eran músicos. Ya que te regala algo tu suegros que te quiere poner a jalar, güey. ¿De verdad? ¿En eso no? Para jalar o a que le toque para que... Para el gente, machín. Entonces, yo ya sabía la guitarra, el bajo, el troloche, y pues ahí hubiera acordeón y nadie la agarraba. Y los tutoriales lo agarré. Y ahí, man, empecé a darle, a darle, a aprender como unos dos años. Todavía no aprendiendo, pero... Tienes tu estilazo, carnal. Desde que lo escuché, antes de escucharlos en vivo, que los estuve escuchando de volada, se sentía una combinación de, de varias cosas, ¿verdad? Se distingue. Oye, ¿y ese relojón qué onda? Cuéntame, ¿esa es clava, reloj? No, el reloj es un buloba, que es pilo noventero de los ochentas. Sí, se mira. Me lo regaló mi carnal. La historia del reloj ese, hay historia. Hace muchos años, yo, el ochenta y siete, no recuerdo muy bien, ochenta y ocho, estábamos ahí en Zacatecas, y allá se usan las charlerías, donde tumban los toros. ¿Cómo no? Las coleaderas. ¿Qué gana en el caballo? Sí, se gana en el caballo, tumbando con el toro. Y allá estaba mi papá y mis tíos, todos, también eran charros, pues, hacían ese deporte. Entonces, yo de niño miré algo brillando de lejos, allá entre los barbechos, entre el cerro, la tierra. Y yo de curiosidad, pues, ¿qué será y qué será y qué será? Y otro hermano mayor que tengo, estábamos todos chavalos, ve a ver qué es, bríngate, agárralo. Y, pues, era un reloj, se miraba apenas una parte brillando entre la tierra. Ajá. Y, pues, me lo dio, ¿verdad? Y hasta la fecha lo tengo, y yo se lo regalé a mi hermano. Es un buloba como del 86, o sea, 7. Que vayaste, entonces. Sí. Oye, que tal la función, ahí. Sí. Toda la función, ¿no? Y el extensivo está bonito. Sí, es de los viejitos, pues. Y todos los años, yo. Sí, yo lo mantuve, ¿no? Yo se lo regalé a mi hermano. Órale. Y, este, no, pues, qué buen regalo. Sí, pues, sí. Y, este, qué chulada que se conserven, que se conserven juntos los carnales, ¿no? No, pues, sí, claro. Las esposas no se emputan, así como te la pasas con más esto con tu carnal que conmigo, cosas así, ¿o qué? No. No, 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 para nada, ¿no? Cada quien por su rumbo. Sí. Sí, cuando hay que... No, confiamos en música, es tiempo de hacer música. Sí, claro. No, pues, más cosas es el caño. Sí, la condición, sí. Sí, es bien. No, más en pedal y cosas así. No, parte del show también. Sí, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Lo primero es la familia, pero ya la música, no es música, es música. ¿Le gusta mucho pistear, o no? Pues, nos gusta, de vez en cuando. Sí, nos echamos unas para entonarnos. ¿Y salos de Zacatecas? De todo. Entramos con cerveza y unos traguitos, sí. A mí me gustó. Barra libre, pues. Ah, muy bien, salió a fin de mi amigo. Y allá en Culiacán, entonces, para... ¿Y tú eres músico allá en Culiacán, carnalito? No, aquí nací. Ah, aquí nací, está bien. Nacido. Sí. Este... ¿Y nunca te fuiste a ir para Culiacán? ¿Todo el tiempo las fracasas? No, no me pasa. Voy y vengo, voy y voy. Voy a vacacionar. Órale. Este... ¿Y en qué otro tipo de música has tocado? ¿Siempre puro norteño? ¿O le pegaste tropical o a Lucis? Puro norteño, yo anduve con Larry. Ajá. Anduve con Roberto Tapia por el Postramables. Y ahora ando con ellos. Ya cinco años, según. Cinco años. Cinco años. La familia, pues, el Postram, Larry y Nacho Hernández, todos son de ahí. Los primos. Los primos. ¿Y tú tocabas la batería ahí con él? Sí, toqué ahí con ellos. Pues Larry tocó un tiempo la batería ahí con Nacho, creo yo, ¿no? Duró... Como unos... Dos años, tres años. Y luego se dedicó a la cantada. Ah. ¿Es que fue a ti cuando tocaba la batería? Sí, me tocó. Órale. Me tocó ahí y este... Cada vez que íbamos para Phoenix, salimos de su casa. Ey, me vengo a comer. ¿Cuándo íbamos a tocar todas las malas de esa? A Phoenix. Nos invitaba a comer ahí. ¿Y te gusta la vida en músico? Es lo que vivo. Me encanta. Me encanta. ¿Cuántos años llevas? 31 voy a cumplir para la otra semana. Está bien. Vamos a gusto. ¿Verdad? Porque se sepan unos así como de la casa así. Como se desintoxica. Un poco. Llega uno más con más alegría. No le digo, papá. Está chingón. ¿Ey tú eres el que compone los corridos? Sí. La mayoría de los corridos sí los compongo yo. Muy perros, por cierto. Bueno, muchas gracias. Tienes tu... Tienes su estilo. Trato de hacer un poco diferente y... No quiero decir copiar, pero es único. Que no se... Luego también tengo muchas influencias a... Compositores y cogear. ¿Quiénes son tus favoritos compositores? Yo digo, Paulino Vargas. Sí, a mí también. Mario Quintero. Oh, deltero. Felipe Canelo con todos unos buenos también. Pero hay muchos compositores. También mi canción, de Jan Sebastián. ¿Cómo no? No, pues, bro. Uno puede agarrar un poquito. Aprenderme a los chingones. ¿Y quién compone las canciones? ¿Tú acá? Javier, ¿cómo te veas su cara? El compo Ricardo. El compo Rick. Ricardo, sí. Le ve la cara de romántico a la gente. Es romántico. Tiene verbo el ritmo. Y una canción, ya no estamos con un corrido, nos vemos una canción. Una canción, sí. A la vez. A la vez. A la vez. Sentado bajo un árbol, yo me puse a pensar, en el amor de mi vida, que para mí fue real. Han pasado muchos años, ya paré de contar. No fue fácil el camino, nunca te dejé de amar. Siempre estarás, viviendo dentro de mi alma hasta que muera. Nunca se te olvide que siempre serás, la mera mera. Siempre estarás. Siempre estarás. Siempre estarás. Composición de acá de mi camarada. Este, Ricardo, qué chingón. ¿Qué más viene en el nuevo disco? ¿Algún corrido? Este que cantaron al principio, el de La Mirada, no sé qué madre. ¿Qué se llama? El de La Mirada. El de La Mirada, sí. Hace unos cuatro años. Ah, tú ya tienes tiempo. ¿Ese es lo que más la gente les ha... Sí, de los éxicos, acuadre. Uno de los cuantos, ¿verdad? Qué chingón. ¿Y mañana algo de lo que van a estrenar? ¿Te puede? No, sí, sí. Está la de Voy a Dejarte Libre, que viene incluido en este disco. Ah, oye, Déjate Libre, sí. Ya la escuché. Inédita también. Compositor del guineo que trabaja, nosotros. Bello. También andaba dolido el camarada. Voy a dejarte libre, aunque me duela el corazón así. Lo he decidido. Lo he decidido. Voy a dejarte libre. Ha sido un placer amor haberte conocido. Voy a dejarme de tu lado. Voy a alargarme lejos. Aunque no es fácil para mí porque aún te amo. En nombre de este amor voy a dejarme de tu lado Perdóname por no haber sido yo Lo que tú habías deseado Ahí quedó Voy a dejarte libre de lo que viene incluido en este ¿Tiene algún nombre de este álbum? Siempre estarás Siempre estarás Ok, ok, ok Es como la canción que cantaba Nativ Sí Y pues cerramos con un corrido ¿Qué? Porque los tocadores de Sabrosón ¿Qué corrido se llama? El jefe de las cañas Corrió también Lleva un nuevo fan Sí, 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 sí Nacimos para morirnos Cuando es traición no se vale Barrera valía mucho y el guachito su ayudante Por la sombra les llegaron En el rancho de llanitos La envidia iba por delante El viento sopla en silencio Los pinos alzan el llanto Los caminos se ven tristes Y los cerros aguitados Los gallos ya no cantaban La sierra viste de negro Allá en las cañas Durango Los radios Las armas Son gente alborotada El cuervo El cabo El ahijado Hecho y balas El dedo Para el gatillo Y alerta Hasta la plebada Tienen hambre De venganza Para Al jefe De las cañas De las cañas Durango Es de allá El fantasma ¿No? Sí, sí ¿Tiene un camarada El fantasma usted? Sí, sí Un chulado El viejón Tiene una A Finarte Que es la compañía Con la que también El fantasma Graba, ¿no? Sí, sí, sí Claro Pues qué chingón Inteligencia Norteña Qué bueno que vinieron Que no sea la última vez Lo felicito Muchísimas gracias Pepe Benditación Se les agradece Muy buena Muy buen estilo Me faltó escuchar más Acá a mi camarada Algo le falta Ahí, pero Pues no sé Qué quieren decir No, pues muy agradecido Por tomarse su tiempo A tenerlos aquí En Pepe's Office Y Y a darle otra vez En el futuro Si Dios quiere Eso Con el favor de Dios Muchas gracias Inteligencia Norteña Aquí en Pepe's Office Búsquenlos en las plataformas digitales Para que escuchen más De su música Y pues ya saben Que mañana Los que estaban en el en vivo Ya saben que ya salió Es un nuevo trabajo musical Que se llama Siempre estarás Siempre estarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.